Inventario 17BM2412 corresponde a un vehículo Chevrolet Spark modelo 2013 color rojo Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera presenta varios tallones Posiblemente dañada Su parrilla y su rejilla inferior se encuentran rotas Cuenta con sus dos faros de niebla en la fascia, su cofre dañado Pasamos a la parte del motor Su motor se encuentra completo Alcanzamos a ver su parrilla, como se encuentra rota Su marco radiador de la parte superior doblado Bastidores ligeramente doblados Su radiador y condensador dañados Los alcanzamos a ver prensados La tolva y su ventilador se encuentran rotos El motor cuenta con su batería Su computadora, caja de fusibles Cuenta con sus depósitos Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite se encuentra un poco sucio Un poco quemado el aceite de motor Su portafiltro de aire se encuentra roto Alcanzamos a ver la fascia Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con reines placasero Ligeramente doblado Su llanta es un 40% de vida La salpicadera descuadrada El parabrisas no se alcanza a ver estrellado Cuenta con su antena en el toldo Las puertas presentan pequeñas abolladuras El espejo izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias El vehículo es estándar Cuenta con su módulo de estéreo original Alcanzamos a ver su módulo El vehículo es estándar El vehículo enciende correctamente Cuenta con 60.130 kilómetros Se apagan todos los testigos correctamente Cuenta con una llave de encendido normal Y un control en buenas condiciones Interior trasero Vestiduras sucias En el interior cuenta con sus tapetes Pasamos a la parte trasera Su fascia presenta varios tallones Sus calaveras en buenas condiciones Igual que su tapa cajuela Cuenta con sus emblemas Interior de la cajuela Cuenta con ambos faros delanteros rotos La pedacería de su portafiltro Y su filtro de aire Cuenta con su gato Su llave Y su llanta de refacción Pasamos a su costado derecho Rines ligeramente doblados Llantas un 40% de vida Puertas presenta varios rayones El espejo derecho completo Carcasa tallera Su salpicadera Descuadrada Descuadrada Gracias por ver el video.